Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con Joker and Lailie, que lo tengo yo un poquito abandonado porque han salido mil cosas, pagamos a este hombre las 30 moneditas que nos pedía y abrimos los últimos capítulos y después de los últimos capítulos dejaremos un vídeo solo exclusivo con la misión final, así que vamos a darle caña, vamos a pasarnos ya estos últimos capítulos y nos vamos a ir a la zona final para terminar y dejar el juego listo, que hay muchas cosas que quiero hacer, vale, hay que matar a los 3, vale, esto es por aquí, perfecto, vale, perfecto, Venga, seguimos, primer desafío, nos habilita por supuesto la nueva zona, ok, todo bien, vamos a cambiar a todo, quitará el veneno, ya tenemos la capacidad de obtener el supramundo, let's go, vaya al poder Uff, eh, necesito agua Necesito, no, necesito agua, no, perdón, necesito fuego, carajo Vale, esto por aquí ¿Y esto para qué se quita? ¿Por qué se ha quitado esto? A ver Vale, podremos entrar por aquí, imagino No sé dónde vamos, ni sé cómo es esto Vale Por aquí no podemos entrar Es que ahí hay una marca Que no sé para qué sirve esa marca Vamos a seguir, esto es fácil Esto es bastante direccional Vale, es como una pequeña Mazmorra La cual vamos a limpiar Vamos a limpiarla completa Vale, otra pequeña zona para entrar Otra pequeña misión de Pagi Vale, yo estoy aquí abajo Perfecto Vamos a ver Vale, fácil No sé Demasiado fácil para ser ya los últimos capítulos del juego Me está dejando un poquito ahí Eso raro, la verdad Vale Cambia eso, cambia el veneno Vale Vale Vamos para atrás de nuevo Me da igual las monedas esas ya Vamos por aquí Vale Otro Hay demasiado Demasiado desafío por aquí Uh, me he chocado ya, tío Puta madre Ah, me quedo pegado What the fuck Vale, no me puede tocar Vale, vale Perfecto Pero Justo debajo mía Tiene que haber efectivamente Una bomba No Vale Perfecto No sabía si eso Justo debajo mía Estaba la bomba Y no la habíamos visto Venga, ahora bajará eso, ¿no? No sé por qué O eso que marca es O si marca algo No lo sé Venga, por arriba Hay una caja Que habría que activar Vamos a ver No puedo A ver ¿Se puede tirar? Vale Sí se puede tirar Vamos a ir probando ¿Esto qué es? Vamos a ver Qué hace A ver Son como temporales Ahí está Vale Ahí hay otra entrada Y un salto Vamos a entrar por aquí Vale Primer Capítulo 19 Vale Aquí hay otro Que es el capítulo 20 Y este es el capítulo 18 Vale A mí me gustaría primero Hacerlo por orden Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hacer Primero el 18 Vamos a ver A ver ¿Esto qué es? Eh Par de matones Esto está en la nariz De que nos mangoneis A mí y a mis amigos No pienso toleraros más No permitiré Que me mangoneis Vamos Aquí Busca otra caja No quiero que les echen Con caja Vale Hay que buscar Otra caja Que es esta Tiene pinta Pero ¿Y qué hago compañero? Tiene que subir ¿No? Por ahí ¿No? Vale Sí Vale Vamos a darle 50 plumas Y con esto bastará Hacia Hacia el este Hay un muro de roca Parece normal y corriente Pero hay Pero flágil Vale No sé realmente Que tenemos que hacer aquí Como si hubiera que subir La caja No lo sé A ver ¿Cómo subimos ahí tío? Ay mierda Me he pinchado Hay que subir ahí Y aquí no hemos entrado ¿Verdad? Vamos a entrar Vamos a entrar Usar un porazo de la pared En el círculo Para desvelar ¿Qué círculo tío? Ni idea Ni idea Vamos a seguir Vamos a seguir Buscando Voy a limpiar Voy a limpiar un poquito La zona Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber una manera Pero yo podría Ah Vale 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 Compañero Ahora Ahora sí Compañero Ahora sí Ahora sí Compañero ¿Pero por qué no? Es ahí Es ahí ¿Hola? Vamos a probar Perfecto Ahí hay otra caja más Vale Que será la de allá arriba Perfecto Vale Lo estamos haciendo genial Nos está costando Me dar la cuenta Empezar a abrir los niveles Pero lo estamos haciendo Genial ¿Qué hay que hacer? Uh Oh shit Medio 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 Vale A ver si ese sube ya Cago en la leche Es así ¿Vale? Es fácil Es fácil Vale Vale Oh shit Pues ojo Que es Complicadito Que no es No es Tan fácil Como parece Vale Hemos quitado Del medio Uno Que es difícil Vale 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 Ahora ya Este es complicado Oh shit Vale Perfecto Cogemos la caja Y abrimos la misión El primer capítulo De esta última zona Venga Poder de Paggy Let's go Ah vale Que es una bomba Es una bomba Pensaba que era Ah es aquí Vale Que coraje tío Vale Esto por aquí Voy a mirar Si hubiera algo Aquí dentro Muchas veces lo hay Pero esta vez No me deja tirado Vale A ver Eh Porque no salta Compañero Ahora si Perfecto Esto Aquí Nos lo llevamos El viento Se lo lleva Yo me voy con esto Ya tenemos la caja Ahí está Eso al suelo Ábreme la zona Ábreme el capítulo Se ha roto la caja Ah bueno Bueno Se de Ah que bueno Tío Vale Vamos para adentro Aquí si tiene que estar El capítulo Pues si tiene que estar Pero tiene que estar Por arriba Ah mira Ahí está Vamos a ver Vale Eso lo abre No se realmente Que está abriendo Hay que tirar Todo eso Para abajo What the fuck Bueno Tiene que ser aquí Y por aquí arriba Tiene que haber Una manera de bajar Vale Vamos a Ah vale Que si yo Vale Nos vamos a hacer El capítulo Vámonos Capítulo 18 Luego el 19 Y luego el 20 Y lo dejamos por aquí Vale Y luego En el último vídeo Haremos la La guarida Imposible Lo he tenido Abandonado El jueguecillo Unos días Bastante Bastante Importante Vamos a jugar Así que espero Espero hacerlo bien Ahora mismo No sé Está como paralizado Todo Vale Una buena Y nos vamos ¿Qué pasa? What the fuck? Ah Tiene que haber El agua ¿No? Vale ¿Para la izquierda? ¿Un secreto? Vale Una monedita La primera Ya no sirve Como para Mucho más Que para conseguir El Para conseguir El El logro De El logro De conseguir Todas las monedas ¿Qué hago ahora ¿Qué hago ahora, tío? Ah, vale Que estaba ahí La hierba Y no la había visto What the fuck Perfecto Perfecto Para arriba Y sigo perdido Compañero Uh, que bueno eso Sin querer Sin querer La hemos descubierto Vamos a ver Vale Esto por aquí Eso Uh Ya me da igual eso Compañero Lo digo Así de claro Vale Esto está ahí Esto por aquí Esto bajará Es complicado Necesitaría Volar Necesito Necesito llegar ahí Con Necesito llegar ahí Con mi compañero Yo creo que la moneda ¿Me la guardaba? No Vale Vale Ahí hay una campana Que nos puede venir bien Por si necesitáramos Volver Eso Por aquí Vale Vamos a Que se caiga No se cae What the fuck Me voy a caer, tío Soy un cabezón Loco Era fácil, tío Era muy fácil Es muy fácil Y lo estoy haciendo Bastante Complicado Tío Vamos a ver Es una tontería Es muy fácil Pero Bueno Hay partes que Se atraviesan Un poco Ahí está Guardamos Esto aquí Eso es para arriba Por supuesto Hay que darse prisa Mucha prisa Vale Vale Ojo eso Bajo Por aquí Oh No hay nada ¿Se ha buggeado? Vale, no hay nada Parece que había algo Pero no hay nada Vale 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 Por la zona Esta Esto que no vale Realmente casi Para nada Lo sabía Necesito Compañero Vaya 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 Tela What the fuck Vale Esto por aquí Esto lo cojo Para si hiciera falta Vamos por aquí Vamos What the fuck Ah, no tenía ¿Cómo que no tenía El pajarito, tío? No tenía la ili ¿Por qué? Realmente ahora mismo No estoy viendo Para que necesito Vale Necesito ¿Eh? Uh, me acabo de dar cuenta Sin querer Que había Me acabo de dar cuenta Sin querer Que había ahí una Que de hecho Lo voy a coger Y voy a guardar ya What the fuck Cogido Vale, perfecto Para arriba Vamos a pasar un poco De todo Uh Me caigo Me muero No me muero Gracias Vale Todo bien Por el otro lado No hay nada Para arriba Aquí puede que haya algo Estoy seguro Pero dime que no Que no, por favor Vale Hay que darse prisa Hay que darse prisa ¿Vale? No me gustan estos niveles Que no tienen tantos puntos De Guardado No Me ha cagado Tío Ya da igual Esa moneda A la izquierda Hay una moneda ¿Vale? Vale Que coraje Tío Que coraje Tenía tiempo de sobra Pero Se me ha Puteado ahí Se me ha Uh Se me ha Puteado eso ahí Vale Buenísimo Niño Una monedita Que realmente Ahora mismo La moneda Nos da un poco Igual Perfecto Primer capítulo Complete Vamos a Nos vamos a ir ahora Al segundo No me importa Que me quiten tanto La verdad Estaba probando Cuáles son las mejores habilidades Estaba probando Cuáles son las mejores habilidades Para poder hacer La última guarida ¿Vale? Que lo realmente Que va a ser Va a ser realmente Jodido Vale Eso es hecho Se va a parar El campamento Vamos a echar un vistacillo Aquí primero A ver si pudiéramos Hacer algo más Vale Esto hace falta algo Pero No Necesito subirme ahí Ojo Acabo de Acabo de pensar Una cosa Que ya lo estoy dando A ver R1 tío Quítate carajo Blanco y en botella Compadre Blanco y en botella Lo bajamos Oh shit Vale No pasa nada Porque Porque Ahí está Un momento Vamos a subir Esta aquí No lo puedo tirar Al sitio What the fuck Ahora sí Vamos a habilitar Esto No sé si serviría De algo Sí Y serviría De algo Perfecto Y tiene que servir Aquí ¿No? Oh Nope ¿Por qué tío? Vale Espera No Lo mismo Lo mismo Es porque también Guarda la Orientación No Hay que mirarlo ¿Vale? Tengo que mirar Por qué motivo Sería tirarlo a lo mejor ¿Vale? Ya lo Le echaré un vistacillo En cuanto En cuanto pueda Vamos a Vamos al siguiente capítulo ¿Vale? Que tampoco quiero Alargarlo mucho más Vale Hemos hecho el 18 Vamos a hacer el 19 ¿Dónde estaba el 19, tío? Ah, adentro Vale Lo recuerdo ya Vamos a hacer este Y nos vamos al 20 ¿Vale? Ya estos son ya Un poquito más Feotes ¿Vale? Por 0,4 Quitan bastante Uf Vale Vamos a ir a tiro hecho ¿Vale? Vamos a por el final No vamos a buscar ya monedas Vamos a Vamos a terminar Un poquito ¿Eso qué es? Podríamos, ¿eh? Podríamos haberlo Vale Hay una llave Perfecto Perfecto ¿No se abre? Ah, pues vale No se abre Pero de repente Sí No, tío Se ha quedado abajo Pillado, tío What the fuck Se ha quedado Un poquito ahí Pillado Vamos a ver Una moneda Sin querer Pero Nos viene perfecto La moneda ¿Vale? No Cuando se enfadan No podemos ir de frente Con esos Hay que ir con cuidado Relativo Cuidado Pero vamos a darnos Un poquito de vida Hago la leche No Uf Se ha saltado sin querer ahí Métete ahora Que ya hemos quitado el seguro Para adentro Soy tonto, tío Soy tonto, compañero Lo he cogido Ok Aquí había moneda Creo Efectivamente Vale Esto por aquí Para arriba Salta Y ahora para el lado Ok Y hay que Buena Rapidito Vale Let's go Perfecto Punto de guardado Aquí hay algo dentro Vale Una bomba Que no sé para qué me va a servir Voy a pasar de la bomba Vamos para adelante ¿Eh? Vale No hay nada Es por ese lado Uy Pero si estabas muerto, tío Estabas de espalda, loco Este por aquí Este por aquí Uh Casi, ¿eh? No Me la estoy jugando Me la estoy jugando, ¿eh? Vale ¿Dónde está la llave esa, tío? Necesito eso Perfecto La llave está ahí Yo no sé qué tal está todo Hay que darse prisa, ¿eh? Muy buena Esperamos un poquito Con el ansia viva Oh Y ahora no he esperado, tío Soy tonto No me jodas que he perdido Ahí la llave He perdido la llave ahí, tío He perdido la llave ahí, tío Vale Muero Mátame, anda Mátame Porque he perdido ahí la llave He perdido la llave ahí Me ha chocado Y he perdido la llave ahí En la bomba Y se ha quedado ahí Un poco bugueado Vale, esto por aquí Esto, ok Esperamos Sin prisa Ahí está Ahora bajamos de nuevo Me dice que darse prisa Ahora en cuanto Perfecto Rompemos eso Campana que ahora mismo No hace falta Esperamos Y nos piramos ahora Del tirón Vale Y ahora Con un poquito de paciencia A ver si hay un punto De guardado ahora Del tirón Vale Que se ha chocado, tío What the fuck Vale Perfecto Perfecto Un puntito de guardado Para arriba No Vale Perfecto Salta, tío Se ha quedado en la esquina Se está quedando mucho En las esquinas Pillado, tío No entiendo Por qué se está quedando Por qué se está quedando Pillado en las esquinas, tío Se han dejado los bordes Ahí un poco Raros Se han dejado los bordes Ahí un poco Raros Me veo ya caer Ahí te quedas, compañero Con todas tus Con todas tus florecitas Vale Ahí arriba hay una moneda Que me gustaría Pues intentarla coger Pero Uff No No voy a poder Porque tenemos que cogerlo De ahí abajo azul Te va a dar una bomba Y esa bomba Vas a romperlo de arriba Vamos a pasar Vamos a seguir Adelante Ahí arriba hay otra moneda Que habría que tener Un poquito de paciencia Y se cogería fácil Si llegase a ver Que estaba ahí al final Lo hubiéramos intentado Y al final No, ni nada Vámonos Pues bueno Vamos a terminar este Vamos a terminar La última La última Ejercicio de 44 Cuando tengamos Creo que son 48 44 44 45 46 48 Son 48 Cuando tengamos Las 48 La zona A Y la zona B De cada capítulo Vamos a intentar La guarida final Vale Esto listo Vamos a intentar Desbloquear Vale Vamos a ir ahora Por el 20 Pero voy a intentar Desbloquear También un momento La zona Oscura De Que modales Casi me pilláis Vale Por aquí Me estáis entorpeciendo No os atreváis A subir a mi montaña No sé Que hay por ahí Pero Ahí hay piedras Perfecto Ahí también hay piedras Muy bien Todo activado Seguimos para arriba Ahí está Es como una pequeña Mini mazmorra Final Como una pequeña Mazmorra Final Vale Ahí hay una caja O bueno Hay un interruptor De caja Mejor dicho Hay un secreto Escondido En alguna parte Del supramundo No hay pista Pero alguien Acabará encontrándolo Porque No miráis en internet Ah Que bueno Vamos a ver A ver Esto por aquí Vale Perfecto No sé dónde ha caído Eso What Ah vale Ya se me ha habilitado Pues vámonos para abajo Vámonos a Vámonos a la siguiente Zona Vale Ya estaría habilitado Ese Ya nos vamos A la última zona Para hacer el capítulo 20 El capítulo 20 Tiene que estar ya Por aquí Eh Hola ¿Por qué no me puedo subir Tío? Ahora sí Vale Vamos a hacer el último capítulo Terminamos el capítulo 20 Y ya solo nos quedaría Uff Sal por patas Vale Ahí atrás cae algo Tío Tengo que Poderlo coger Vamos a irnos ¿No? No Hay que ir para adelante ¿Vale? Ya Sin ninguna Sin ninguna duda Hay que ir adelante Pero me dejas Pero me dejas ¿Qué putada chaval? ¿Qué putada chaval? Esta misión Esta misión va a ser Un poquito Jodidilla Diría yo Vamos a darle un poquito De margen Muy bien Campanita activada What the fuck Oh shit Uff Vale Ahí sé que Hay algo El problema es que ahora Muero ¿Verdad? Estaba claro Pero bueno Tenemos ahora el punto de guardado De arriba Volvemos abajo Fácil 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 Vale Seguimos Uh What the fuck Madre mía Tío Uh, date prisa, compañero Vale, punto de guardado Eso no baja, perfecto, GG, thank you Vale, eh... Allí arriba hay algo Vale, soy tonto Eso no se regenera, ¿verdad? Nope Ay, tío Bueno, pues ahí arriba Ahí arriba Vale, perfecto Muy bien Ok Paso de eso Oh Uh Vale, pensaba que me podía Que me podía agarrar a esa hierba Pero a esa hierba no nos podemos agarrar Vale, esto Para ahora Me encanta, me encanta la risa Oh, shit Dame para acá con tu colega La que estaba aquí Que sé dónde está la moneda Voy a cogerla, ¿no, compañero? Sería una tontería No cogerla Let's go Let's do it Eh... Oh, shit Me caigo, compañero Vamos a esperar Sin prisa No hay prisa Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, compañero Vale Aquí está esto Voy a jugármela Ah, claro Estaba claro Que había que jugársela ahí Voy a cogerle esta monedita Y nos vamos Para arriba A la izquierda creo que hay algo Pero no me la voy a jugar Oh, me la juego Me la juego Y la pierdo Una monedita ahí Voy a morir al final Vale, no muero Gracias Perfecto GG Amazing Eh... Sal por pata Uh ¿Qué hago? Vale Perfecto Por ahora Ok Ahora viene Ya tiene pinta Que ahora viene Lo realmente Jodido Vale Hemos cogido esto Aprovechamos que tenemos ahí Equipada una cosita Que no nos quita vida Perfecto Ahora hay que Tirar, vale Como sea Hacia delante Sin caerse Vale 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 Uh Punto de guardado GG Perfecto Perfecto Vale Esa zona ya completada No, no nos vamos a complicar la vida No nos vamos a complicar la vida Y vamos a seguir Hacia Adelante Vale 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 Esto por aquí Esto por aquí Y eso tiene pinta Casi nos revienta Casi nos revienta Vale Despacito compañero Que no es plan de morir ahora Vale Ahí hay algo No sé Vale Vale Por la izquierda se puede ir Tengo un poco de vida Que podría intentarlo No, no, no No me la juego No me la juego Compañero Que soy capaz de liarla Parda GG No me la juego No me la podía jugar ahora Después de De 200 Se nos quedan en 199 Bueno, no hay problema Eso ahora mismo Ya nos dan un poco igual Vale Pues ya tenemos Completo el capítulo 18, 19 y 20 Y bueno Ahora se va La abeja Para allá Y ya tenemos Pues la zona Completa Ya simplemente Quedan conseguir El segundo Los segundos Capítulos restantes Y nada Vamos a dejarlo por aquí En el próximo vídeo Ya os traeré directamente La guarida final Y terminaríamos Con este juego Maravilloso De Team 17 Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias a todos Por echar aquí un ratillo Conmigo Y viéndolo Y gente Nos vemos Nos vemos cuando nos vemos El viernes por la tarde En el directo Viendo la BlizzCon Vale Adiós Adiós Gracias por ver el video.